Los múltiples rostros del cantautor Charlie García quedaron plasmados en la muestra de fotos Los Ángeles de Charlie, que se instaló en el Centro de Exposiciones Palais de Glass de Buenos Aires con gran éxito de público. Bajo la curaduría de Elio Kavzuk en la planta baja del Palais de Glass, se instaló una muestra de fotos tomadas a lo largo de varias décadas por Andy Cherniapsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, reconocidas artistas argentinas amigas de García. Según Kavzuk, la idea de la exposición es indagar en los testimonios y las representaciones simbólicas que han construido durante su tiempo con él, es decir, ver el Charlie que ellas vieron, o más bien, el que quisieron ver. El montaje de la muestra propone un recorrido circular e incorpora un centro que busca generar una especie de sinfín, que rechaza toda cronología a partir de secuencias que dialogan con cierta idea del rock y en donde lo único que importa es el instante. Lo que sí queda claro, gracias a estas fotos, es porque García a sus 65 años es un venerado protagonista de la historia de la música latinoamericana. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.